La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bienvenidos y bienvenidas sean a Reporte en la Calle. Hoy desde la parroquia Unión, específicamente desde el barrio San José, donde vinimos a cubrir la marcha en apoyo al comandante Reyes, candidato a la gobernación del Estado Lara. Vamos a entrevistar a las personas, a preguntarles qué esperan ellos de este nuevo gobierno, del comandante Reyes. A ver cuáles son sus impresiones. Acompáñennos. La de mi voto al comandante Reyes para que vuelvan las misiones, barrio adentro, la arriba, porque ya con este, el otro gobierno de Henry Falcón, todo eso se perdió aquí. Lo fallaremos con todo para que el que gane, para que tengamos seguridad y eso. Esta seguridad se perdió también aquí en Lara. ¿Tú haces esa crítica con respecto a la policía de Lara? A la policía de Lara, que no están activados con la Guardia, a la Policía Nacional, andan así, desviados. No hacen nada. En el último round, del 7 de octubre para amanecer el 8, mire, mire esta pelea buena, mírela, mírela. ¿Y por qué vas a votar por Reyes? Por Reyes, Reyes. Bueno, estamos esperando que siga lo que dejó de hacer cuando finalizó su mandato. Entonces esperamos que siga terminando sus obras como tienen que ser. ¿Por qué estás en contra de Henry Falcón? No estaba en contra de Henry Falcón, no estaba. Pero se fue para otra parte, como dicen, lo dominó la plata. No estaba en contra de Henry Falcón, pero lo dominó la plata. A él lo dominó la plata. Estoy acá en la caravana acompañando al comandante Reyes porque lo apoyamos. Es el corazón de Lara, es la esperanza que tenemos. Como tenemos a Chávez en el presidente, Reyes, futuro gobernador del Estado Lara. ¿Y por qué jamás votarías por Henry Falcón? Primero que no perdono la traición, es un traidor, es un falso, es un... O sea, a lo peor, no perdono la traición, es un traidor, es un falso. Ante la candidatura pantallera y mediática de Henry Falcón, nosotros tenemos la candidatura del comandante Reyes, Reyes, un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre con un espíritu combativo de lucha. De lucha revolucionaria y que lo más importante, va a poder estar en sintonía con los lineamientos del presidente de la república. Tenemos que sacar a Henry Falcón de la gobernación. Usted es claro, eso está clarito. Usted es sacable y pone otra vez a Reyes, Reyes. Queremos más nada con ese señor, soy un majunchi. ¿Por qué no queremos más nada con ese señor? Porque ha sido muy malo, pues yo no tengo nada que agradecerle a él. Yo, gracias a la comuna, al comité, a la producción comunal que hemos tenido, yo disfruto mucho de eso, pues, trabajando con la economía comunal, con el trueque y todo eso. Entonces, el único que apoya eso sería... Reyes, el comandante Reyes y el presidente Chávez, pues, el comandante Chávez. El 16 de diciembre, conjuntamente con el pueblo del Estado Lara, con nuestras patrullas de vanguardia, con el poder comunal organizado, lo llevemos a la gobernación para que le demos un reimpulso al Estado Lara, que ha estado destacado durante cuatro años, y podamos sufrir una transformación en el aspecto social, en el aspecto de salud, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de vivienda, en el aspecto de vialidad. El comandante Luis Reyes Reyes para iniciar la marcha en apoyo para su candidatura y ganar la gobernación del Estado Lara. Así que vamos a esperar a que llegue, a ver si logramos preguntarle algo. ¿Cuál será la estrategia para ganar de nuevo la gobernación del Lara? Nuestro plan de gobierno que estamos presentando, un plan de gobierno que es garantía de seguridad, que es garantía de salud, que es garantía de la educación, que es garantía de apoyo al poder popular, que es garantía de una vialidad en respecta a condiciones, que es garantía de la vivienda, que es garantía de una relación con el gobierno central, que es garantía de los proyectos y programas sociales que lleva adelante nuestro presidente Hugo Chávez. El tema de gestión es muy importante. La comparación que puede hacer el pueblo de Lara en función a lo que nosotros hicimos durante los ocho años del comandante Reyes, lo que hemos logrado gracias al proceso revolucionario y lo poco que se ha hecho con la gestión del gobernador actual, bueno, que ha estado al servicio de los intereses de la oligarquía y del capitalismo. En exclusiva, el comandante Luis Reyes Reyes y su hijo Luis Jonás para Lara TV Televisora Comunal. Señoras y señores, acabo de arrancar la caravana en apoyo al comandante Luis Reyes Reyes, próximo gobernador del Estado Lara. Somos el ritmo y el calor de la calle, la sonrisa que alza la voz, somos caricia que dispara al aire, la mano que siembra la revolución. Somos camino de avance, historia vigente de lucha y amor, soy de esta tierra que besa y combate y el pobre que a gritos libertad pidió. Somos alegría, somos el futuro, y al que no le guste, somos los que estamos con el comandante. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio BEMBA Aquí habla el pueblo.